¿Qué pasa con Nández? Que no tiene canilleras. Mirá vos, por eso no sacaba, claro, demoraba una enormidad. Le puso una onda a las canilleras, se las puso en cualquier lado. Así nomás, claro, quiero jugar, dice. Va a sacar de costado, jugó la pelota al medio, Suárez la deja correr entre las piernas. Y en su espalda marca un futbolista chileno, dejando en campo a Uruguayo. Ahí la tiene Godín, estoy bebiendo una vuelta, ya voy contigo Beto. La pelota por el sector izquierdo, el pase corto y bajo en la zona defensiva. Tiene esa pelota Cáceres, Cáceres al medio, círculo central. Está recibiendo Godín, Godín con el balón. Abre el esférico por la punta derecha, recibe la pelota Jiménez. Largo el pase por la banda derecha, me gusta. Va corriendo hasta el fondo Nández, otra vez apretado por la banda. Tira un centro llovido para Suárez, pica la pelota, Torres de zurda. Cerca del caño izquierdo, vuela, bravo, bravísimo. Y saca el córner, el ingreso de Torres, le da otra cosa al equipo, córner celeste. Sí, le quedó ahí, después de un despeje fallido, un zaguero que saltó con Suárez. Le queda en el borde del área, Torres para su izquierda. Remate muy bueno que atajó espectacularmente Bravo. La más peligrosa de Uruguay hasta ahora en la segunda etapa. 21 minutos del segundo tiempo, pone bajada. Ahora Uruguay contra el arco de Bravo, que empieza a sacar pelotas importantes. Busca el empate ante Chile, que gana 1 a 0. Insisto, el partido en este momento, en los 21, se viene el gol de Uruguay. Quizá aquí esperamos el tiro de esquina. Ahí está Torres, parte de adentro, zapato izquierdo. Pelota al área, el cabezazo del segundo palo. ¡Suárez, gol! ¡Gol! 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 Uruguay, Osuárez, toma la voz. Dásela, Luis, por el segundo palo, Osuárez. Que tira el diablo la mala racha del equipo. Que tira el diablo la mala racha de los delanteros. Que tira el diablo su propia mala racha, porque lo que no tira el diablo es la pelota que encuentra sobre el segundo palo. Después de un cabezazo que le baja el balón, Osuárez le gana a su marcador. Y conecta levantando la pelota que infla la red desde el techo, del lado de adentro. Y este equipo, que ojalá techo no tenga, empata. Esperemos que para pasar. Uruguay 1, Chile 1. Se rompe el maleficio. Osuárez, lo ha empatado. La Copa América en Por Decir Fútbol. Por decir fútbol. Por M24. Y totalmente merecido, ¿no? Por el empuje, por el corazón y por momentos por el fútbol. Sobre todo en el primer tiempo, no tanto en el segundo. Pero era un premio excesivo. Tremendamente excesivo para Chile estar ganando este partido. Y un castigo demasiado grande para Uruguay. Que había protagonizado, que lo había buscado en todo el momento, ¿eh? Cuando estaba 0 a 0 también. Era el que había generado en las ocasiones y Chile se había puesto en ventaja en una jugada aislada. Y ahora cuando estaba empezando a complicarse. Porque, claro, los espacios estaban empezando a aparecer cada vez más para Chile. Uruguay no tenía la claridad del primer tiempo. Aparece la pelota quieta. Hablamos en la previa y la importancia de la pelota quieta. Y es un centro de torres que se cierra. Ganan el corazón del área Matías Vecino y Suárez. Que la verdad había acertado muy poquito. Muy poquito. Le gana justo en el segundo palo a Vidal, que queda lesionado. Creo que tratando de simular una falta. La mete contra el palo, pega en el travesaño, se mete para adentro. Y Uruguay empata. Le costó enormemente. Pero empata y empata de manera merecida el equipo de Tabárez. La Copa América se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio.